Los equipos Qubit son compatibles con el sistema operativo iOS. Para configurar las notificaciones y recibirlas directamente en tu reloj, debes hacer lo siguiente. Luego de que hayas vinculado el reloj, debes confirmar que estén activos los permisos de notificaciones. Allí debes decidir qué notificaciones son las que deseas recibir en tu reloj. Luego vas a salir de la aplicación de Qubit y vas a entrar en la configuración de tu iPhone. Allí vas a buscar una opción llamada Notificaciones. En ese apartado te va a aparecer el listado de todas las aplicaciones que tienes descargadas en tu teléfono y tú mismo vas a seleccionar aquellas aplicaciones cuya notificación deseas recibir. Entonces supongamos que yo deseo recibir las notificaciones de WhatsApp, por ejemplo. En ese caso la selecciono y me va a aparecer la configuración de alerta de notificaciones. Allí debo activar las tres opciones. Posteriormente voy a ir a donde dice Previsualizar y selecciono la opción llamada Siempre. De esta forma el sistema operativo de iOS le otorga el permiso a la aplicación de Qubit para que sea una especie de espejo de tu teléfono y obviamente puedas recibir cada una de tus notificaciones. De esta forma el sistema operativo de iOS le otorga el permiso a la aplicación de Qubit. De esta forma el sistema operativo de iOS le otorga el permiso a la aplicación de Qubit. La configuración de Qubit es un caldo en la aplicación de Qubit.